¿Nos metemos nomás? ¡Vamos! Va a irse al día nuestro reportero. ¡Vaya! ¡Vamos, vamos! Le va a irse al día. ¡Vamos! ¡Vamos! La gente que está en el partido. ¡Vamos! ¡Ayeron! ¡Haciendo! ¡Vamos! ¡Dándole una vuelta! ¡Ese video! ¡Para video! ¡Para video! ¡Para video! ¡Ya! 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 Aquí dando la vuelta. Viene una pista de vuelta VAMOS 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 a escuchar a la gente acá Si, bueno Inclusive vamos para allá Bocinazo Por Marandés Para Agustina Esto es subirse al carro de la victoria No habéis corrido nunca y curé la hora Vivo bonito, vivo bonito Mucha gente, mucha gente ¡No se toren! Aquí estamos en final Usa un ordencito SI A las 2 todo el mundo se detiene Y la bandera puedo amor Capel de mano hermano Anas diciendo que las 2 todo es y las banderas pasen como mano No tengo idea es un poco malo, es un poco malo no, no aguanta no aguanta, más o menos ¡Vamos chiquillos! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, cabros! Asi buscan la gama en la soma ¿Vos ves todos estos días? Asi buscan la gama en la soma Si vos Como tampoco, me lo quiero cantar ¡Vamos! ¡Vamos cabros! ¡Vamos cabros! ¡Una fila, por favor! ¡Una fila! ¡Enciende! ¡Enciende! ¡Vamos compañeros! ¡Hay que ponerle un poco más de empeño! ¡Salimos a la calle nuevamente! ¡La nunca son chilena! ¡No se vende! ¡Se defiende! Al buen grito, ¿eh? Obvio Vamos llegando a la media De a poco, pero se puede Nos faltan Nos faltan Pero vamos a llegar Eventualmente vamos a llegar No, no, nos faltan Son las buenas buenas tiras Nos faltan 17 minutos para los dos ¡Sí! ¡Ya se vemos! Aparte, mira Ojalá puedan ver La cantidad de gente Que hay acá atrás mío Bueno, y adelante mío también Claro, vamos Y vamos a hacer adelante De a poquito de atrás De adelante para atrás Vamos a estar continuando ¡Venga a la fruta! ¡Los estudiantes! ¡Los hijos de puta! Ministerio de Educación ¡Esto es para vos! ¡Y los pibas, cabros! A ver si es verdad En estos momentos Donde nosotros nos acordamos De las clases de educación física ¡Sí! Ahí decimos ¡Puta! Si ellos no hacen nada Los propios Los deportes te vienen acá De una ¡Y nosotros para acá! ¡Para acá! Pero lo hacemos, lo hacemos Mira Estamos pasando a frente a la moneda Ahora ¿Vamos a llegar a frente a la moneda? ¿Vamos a llegar a frente a la moneda? ¡Vamos! 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 ¿Cómo se va reuniendo más gente En torno a esta fila? ¡Grande! ¡SQC! Fíjale Fíjale Bueno Acá La gente en este momento La cantidad de gente que muestra su afecto a la causa Y estamos en frente a la moneda ¡Una fila! ¡Una fila! ¡Dictadura! Puede ser una fila Estamos pasando por el Banco Estado Y acá doblamos a la izquierda ¿Hacerte a la izquierda, compadre? Ah, pero a esta izquierda La educación chilena No se vende ¡Se vende! ¡Se vende! ¡Vamos! 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 ¡Estamos cerrando la bandera! Sí Es que es mi tiro y que estamos ahora un poquito cansados Pero... No estamos acostumbrados Que decirlo Harto esfuerzo acá Estamos acá al lado de la bandera La gente pasa por la calle Jogando la bocina Manifestando su apoyo a la causa Que termina hoy día Un hidros en la lucha Ahora en un momento más ¡Acon la moneda! ¡Máñate la chucha! ¡Somos estudiantes unidos en la lucha! ¡Vamoooo! ¡Vamoooooo! ¡Vamoooo! ¡Vamooo! 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 ¡Cancho! ¡Uno fila cabr***! Aguanta el cancho ¡En fila, en fila, en fila, en fila! ¡Cancho Juliàoooo! ¡Cancho Juliàoo! ¡Cancho Presidente! ¡Vamos, Chancho! ¡Vamos, Chanchito! ¡Chanchito! ¡Chancho, coche! ¡Toma! ¡Hace algo, Chancho! ¡Chancho, coño! ¡Aguanta el Chancho! ¡Chancho, Chancho! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Chancho, Chancho! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Chancho! ¡Ay, Chanchito! ¡Es personaje, man! Oye, hasta los niños están... están en esta. Es una cosa increíble. Maravillosa, de verdad. ¡Es por ti! ¡Es por ti! ¡Es por ti! ¡Es por ti! ¡Al lado, el Chancho! ¡Hasta la dirección del trabajo! ¡En condiciones bastante precarias! Tía yo... ¡Tamos apretados! ¡La tía le presta un poquito de nube! ¡Ah, sí! No se dejaron en los nodos No se dejaron en los nodos Bueno La pasación de jefe El jefe se joteo a la jefe Ya vamos llegando Vamos llegando De a poco De a poco vamos llegando Un medio muerto Seguimos Seguimos No se Seguimos Vamos chicos Vamos ¡Viva! 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 No pasó, no pasó. ¡La bola! ¡La bola!